Es mi mundo sin ti La forma de hacer todo al revés Es mi mundo sin ti Ahora que sin dudarte dije adiós Es mi mundo sin ti Alejaré este abismo entre los dos Márchate y llora por mí Ya has perdido tu oportunidad Me engañaste y ahora tendrás que sufrir Porque ya no quiero verte Ya no quiero verte Ya no quiero verte más Por mí te puedes ir al cuero Más allá de tus mentiras Y tu falsa forma de amar Cocínate tu propio infierno sin amor Cuando llora la gente Trágate tu dolor Es mi mundo sin ti Quiero pulso al desierto de tu amor Es mi mundo sin ti Es mi mundo sin ti El lugar donde fuiste el perdedor Es mi mundo sin ti Un jardín donde puedo respirar Es mi mundo sin ti Un jardín donde allí que me amaga de verdad Tuyo fue en mi corazón Ya no vengas a pedir perdón Tus mentiras Ahora tendrás que pagar Porque ya no quiero verte Ya no quiero verte Ya no quiero verte más Por mí te puedes ir al cuero Más allá de tus mentiras Y tu falsa forma de amar Cocínate tu propio infierno sin mi amor Anda llora la gente Trágate tu dolor Por mí te puedes ir al cuero No, hoy me marcho de tu vida Para no volver nunca más Y si te encuentro Ni me acuerdo que te vi Porque no cambio por nada Ahora mi mundo sin ti Por mí te puedes ir al cuero Más allá de tus mentiras Y tu falsa forma de amar Cocínate tu propio infierno sin mi amor Anda llora la gente Trágate tu dolor Por mí te puedes ir al cuero No, hoy me marcho de tu vida Para no volver nunca más Y si te encuentro Ni me acuerdo que te vi Porque no cambio por nada Ahora mi mundo sin ti Por mí te puedes ir al cuero No, hoy me marcho de tu vida No, hoy me marcho de tu vida Cocínate tu propio infierno sin mi amor No, hoy me marcho de tu vida Por mí te puedes ir al cuero No, hoy me marcho de tu vida Para no volver nunca más Y si te encuentro Ni me acuerdo que te vi Porque no cambio por nada Ahora mi mundo sin ti Por mí te puedes ir al cuero No, hoy me marcho de tu vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!